La alcaldesa de mi pueblo Ella me cogió del pelo y al suelo me iba a tumbar Me dijo saqué la manca, no me la vaya a esconder Eso que tiene tan raro yo lo quiero conocer Por eso es que una alcaldesa no debiera ser mujer Si en una cosa rara ya la quieren conocer Yo le dije no señora, ningún arma tengo yo Está muy equivocada o cara de bobo me vio Preguntéle al policía que una vez él me la vio Porque no me dijo nada como no me la quitó Me dijo saqué la manca, no me la vaya a esconder Eso que tiene tan raro yo lo quiero conocer Por eso es que una alcaldesa no debiera ser mujer Si en una cosa rara ya la quieren conocer La alcaldesa de mi pueblo salió anoche a requisar Me sacudió la camisa y el poncho me hizo quitar Yo como estaba manca, no me la quitó Yo como estaba mancao me le pensaba volar Ella me cogió del pelo y al suelo me iba a tumbar Me dijo saqué la manca, no me la vaya a esconder Eso que tiene tan raro yo lo quiero conocer Por eso es que una alcaldesa no debiera ser mujer Si en una cosa rara ya la quieren conocer